¿Y ellos están embarazados? Y bueno, lo ponemos así entre signos de preguntas porque a veces el deseo tira más que la realidad, ¿no? Todo el mundo está esperando cuando hay una pareja así como esta, tan querida, tan admirada, tan mediática y tan talentosa, que se concreta este bebito. Porque tienen una historia de amor que es como de telenovela. Yo lo que te puedo confirmar es que ganas tienen. Ah, bueno. Ganas tienen. Es lo primero, ¿no? Claro. Ese es el primer paso, ¿no? Ganas tienen. Y el segundo es que aparezca. El segundo es buscar, lógicamente. Después el tercero es que llegue bien, por supuesto. Por el momento no está confirmado. Lo que sí te puedo decir es que ganas hay. Ya los dos hablaron del tema. Él es papá, ella no. De una nenita de un poquito más de cinco años, de Rufina. Ella todavía no, pero la cosa viene muy bien. Y él, que es un tipo de superparco para hablar de sus cuestiones personales, es muy reservado. Decía hace un tiempo, bueno, yo sé que es ella, que yo la elijo, que es la persona con la que sueño formar una familia. Por el momento, confirmación no hay. No, yo no. Están muy interesados. ¿En qué tema? ¿En qué les gusta esta pareja? ¿No estaban hablando de eso ustedes dos? No, estamos hablando nosotros. Estamos hablando. ¿Por qué no se concentran en lo que pasa al aire? Claro, claro, recontra. Bueno, lo que sí te puedo recontra confirmar es que ella empezó a hallar un trabajo, una nueva ficción. Y cuando empiezan esas cuestiones, siempre los rumores empiezan a recontra resonar. ¿Hay un deseo de ser padres? Sí, absolutamente. ¿Confirmación de parazo ahora? Todavía no. Cuando empieza un trabajo, los rumores se agrandan, se avivan. Bueno, si ocurre, bienvenido a usted y nosotros se los vamos a contar.